¡Aplausos! Cabo. Adelante, comandante. ¿Y se puede saber dónde está el sargento Ortiz? Comandante, pero el sargento te hace mucho que no lo veo. ¿Pero dónde está? Pero que no sé, comandante, él salió. Este campamento necesita de él. Bueno, y eso es con él que usted tiene que hablar. ¡Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí! Sargento. ¿Pero se puede saber dónde estaba usted? Comando. Estaba reunido con el enemigo. ¿Cómo? Estaba reunido con el enemigo. Pero usted no es solo sargento. Usted también es guapito. Usted se reunió con el enemigo. ¿Y cómo lo logró? Bueno, comando, guapesa, guapesa. Pero eso sí. ¿Y qué habló usted con el enemigo? Ellos dicen que si usted le manda un saco de arroz, termina la guerra. ¿Y por qué no me dijeron eso antes? Con ellos teníamos tres meses en este campamento a puro tiro. A puro tiro. Y hoy como un saco de arroz se resuelve. ¡Búscalo y lléveselo! 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 No, ahora quieren un saco de habichuelas. No, ellos no se pueden comer arroz. El arroz vacío. Tienen que comer habichuelas. Pero no se conforman con un saquito de arroz. También quieren habichuelitas. Es para que termine la guerra. Es para que termine la guerra. Está bien. Busca el saco de habichuelas, entrégueselo. Yo lo llevo, yo lo llevo, yo lo llevo. Entréguenle las habichuelas. Le entregué la habichuela, comandante. Sí. ¿Usted se la entregó a quién? A él mismo. ¿Para que se la llevar? ¿Quién? ¡Ya lo llevé! ¡Estoy contento! Por fin vamos a salir de esta guerra. Le lo llevé, le lo llevé. ¿Por qué es mí? Bueno. Vamos a desalmarlo. No, no, no. Ahora el enemigo quiere un saco de carne. Ellos dicen que no pueden comer arroz solo, ni avisar solo. Quieren un saco de carne. Ahí queda un cerdo picado, comandante. Yo lo llevo. Llévele la carne. Llévele la carne. Ya que dé la pata por lo menos, comandante. Dale. Se le entregó. Se le entregó. ¡Eso! ¡Eso, sargento! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, ya estamos bien. Ahora déjame ir a visitar el campamento enemigo para darle las gracias porque salimos de la guerra. No, 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 no. ¿Qué pasó? Va y lo matan. ¿Cómo me van a matar si te acaba de entregarle la comida? ¡Por la paz! ¡No! Era mi mujer que estaba un enemigo y ella me dijo que si yo me llevaba la comida no me dejaba entrar en mi casa. ¡Y la muerte que me está tirando! ¡Eso! 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 ¡Eso!